Eres hijo de puta Y aquí estoy Y yo te he rayado ayer en plan ¿Qué pasa por aquí? Cámbiate, cámbiate, cámbiate Cámbiate lo el este, pues acaso te has puesto el alma de la gandhi No, no me dejo Quitármelo, eh, lo estoy con esto Ay Bueno, a ver si te dejo ahora Tengo un problema Sí, cagaste Hostia Bueno, no quería hacerme un alma dura Pero Bueno, ya que estás Ya que estoy, me hago un alma dura Mi material es suficiente Bueno, me he echado un cagado Me la vuelvo Ok Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿El arco o qué? No. ¿Qué tal? No, no. No sé. Es que llevo viendo el arco desde el principio del juego. No le he hecho caso. Porque he dicho, a ver. ¿Qué hará más daño? ¿Una flecha? O una bala así. ¿Cómo? ¿Me ha dado un lagazo? ¿O...? Mmm... Sí. Sí. Seguramente sí. ¿Me has escuchado raro? No. Es que a mí también me lo ha dado. Ah, vale. Es que yo me callo de pronto por eso porque de repente me ha mandado como 20 metros para atrás. No. No. Ahí, güey. Que ahí está la persona que te gusta. Eh, morra. Eh, eh. Morra. Eh. Eh. Nadie sospechará. Acto seguido procede a denunciarla. Vaya. No sospecho nada. Te lo dije. Mientras él está llorando en plan. Ve, buey. Que hago lo dije. Plx.... fx. Vale, vamos al campamento, elaboramos absolutamente todo, ¿qué pasa? Nada, no le digo al rey que no. ¡Hala mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El hielo de la verdad, un pinche coluctor. ¿Cómo? Me ha matado un corruptor. Ah, tanto. A ver, le he estudiado. Tampoco me ha quedado mucho. La verdad. Bueno, aquí al sereno tengo que cularme como una puta. Pues ahora cuando me den el... El este a mí, me den liderazgo a mí, cosas. Te he agregado a uno sin querer por amistad porque me sabe. Ah, también te voy a decir, si es las cosas que me has dicho, también las puedo poner yo, güey. No, las quiero poner yo, me hacen ilusión. Y te callas, perra. No, no, que las ponga a él, que se gana más nivel. Sí, sí. Yo por eso lo dije y me queda en plan, bueno, güey. Vale, güey, no me peguen la puta madre. Ay, qué guapo está esto. Ay, 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 que hemos de doradito, ¿no? Claro, esto es lo que hemos desbloqueado por el nivel 35. Por el culo de la inco. No, espérate, ¿esta mujer tiene el nivel 35? Sí. Sí, sí, sí. Ah, pues entonces, vamos, dale, dale. Dale, güey. ¿En una sola misión? Ya bueno, pero también, wey, supermercados así, wey. El enorme. ¿Como el del D.L.A.I.C.? Es que no sé cuál es el del D.L.A.I.C. Yo solo conozco de las sofás. ¡Un pajaro! ¡Qué es esto! ¡Un pajaro! Escuchame, los zombis han revolucionado más de lo que parece, ¿no? ¡Ah, me pega! ¡No, esto no me muevo! Escuchame... Que alguien ponga... Que alguien ponga un matamostra o algo, tío. Si no, en plan de... Yo qué sé, la fípica está por esta de pegamento, tú. ¿Te imaginas que funcionara? Me partiera, coño. ¿Qué guapo? Oye, pero muérete ya, porfa. ¡Tú! ¡Ah, no! ¡Calla! Es... Es un... Es un murciélago. ¿Es un murciélago? Sí, 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 sí.